En mis amores en el cielo, no hay colores y no estás en mí Solo cantarte, muñequita, que por mí me quieras como yo aquí ¿Qué es lo que te pido de ti? Bailando, 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 bailando Sigue, y las palmas, las palmas arriba, que se escuchen las palmas El poema enamorado Buenas noches, Villera, acá en Estocolmo, Suecia, comunidad latinoamericana Presentando a este gran artista que viene desde la Argentina directamente Para presentar todo lo que es este ritmo musical Dani, Grupo 1, el gusto de poder saludarte acá junto a Unión Global Televisión Muchas gracias a todos ustedes por estar nuevamente A toda la gente que va a ver esta nota, le mando un beso, bendiciones Muy contento, muy feliz de estar aquí festejando los 20 años En Estocolmo, Suecia, acá con la amiga Paola Y nada, gracias a todos ustedes por el aguante Gira Europea 2022, coméntanos un poquito de todo lo que estás desarrollando acá en el viejo continente Bueno, estuvimos tocando en Cádiz, estuvimos en Barcelona Estuvimos en Bilbao, en Victoria Gasteiz Vamos a estar también por Ginebra, vamos a estar por Italia Y finalizamos aquí en España, perdón En Palma de Mallorca el 31 de octubre Y ya después volvemos a Argentina, tenemos algunas giras por Uruguay, por Paraguay, por Bolivia Así que nada, feliz de estar aquí hoy a disfrutar y a bailar Quiero que bailen y que canten y que la pasen genial ¿Qué es lo que se nos viene esta noche? Hoy se va a venir un fiestón, vamos a festejar los 20 años Vamos a cantar, quiero que la gente cante conmigo Quiero que bailen, que se cansen los piecitos de bailar, eso quiero Qué rico, bueno, nosotros gustoso de poder tenerte, gracias a la comunidad sudamericana que ha presentado este gran evento hoy No habíamos tenido cumbia visera durante mucho tiempo y lógicamente es un gusto poder tenerte acá en tierras nórdicas El saludo para toda la gente que está viendo Unión Global Televisión Para toda la gente de Unión Global Televisión le mando un saludo, muchas bendiciones Y bueno, espero que disfrutemos esta noche Perfecto, Dani, Grupo 1, Comunidad Sudamericana Junto a Marcos Tonino, Rebeco, Jaime Alfredo Olivares Y nosotros junto a Unión Global Televisión El canal de la integración, señores Cumbia, cumbia visera, pero romántica Desde Argentina ¡Ey! 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 ¡A mis amigas ahí! ¡Me vamos con el aguante! ¡Dice! ¡Ey! 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 ¡ Y ahora que no estás aquí, me recuerdo cuánta falta me haces, dices, si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver, porque nunca más nadie me pueda llenar el vacío que dejas de mí. Has cambiado mi vida, me sé yo crecer, es que no soy el mismo de ayer, mi vida es un signo sin fin, y las palmas arriba con las palmas arriba, de que están los solteros esta noche, los solteros con las palmas, los solteros con las palmas. Y el grito de la chica ¡Vamos! 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 Semana, disfrutas con tu hermana Ahora es tu secuencia Eres mi niña Y ya tan complicada Mi dulce enamorada Miña complicada No compliques Nuestro amor Miña complicada Que sofre mi corazón Te complicas Donde estoy, te complicas Si no voy, eres tan Complicada Si no llamo tú de loca Si te llamo sin pensar Mi amor está complicado Miña complicada No compliques Nuestro amor Miña complicada Que sofre mi corazón Te complicas Donde estoy, te complicas Si no voy, eres tan Complicada Si no llamo tú de loca Si te llamo sin pensar Cuando eres tan complicado Muchas gracias El aplauso para todos ustedes Si me voy, tú te vayas Yo me llamo contigo No me dejes ir solo Necesito de ti Dice Con mi vida Con mi vida De mi vida De mi vida De la voz Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Como dice Pero Baile, baile Dice No me dejes No me dejes No me dejes Si me voy, no me vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Cantamos todos Tú me sabes bien Tú no sabes quién guiar Todo lo haces con el tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo que puedo pasar? Todo lo haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es un verso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Amor Te lo pido Muchas gracias Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Dani, vocalista de Grupo 1 de Argentina Un saludo para DJ Memo, bendiciones y todos los éxitos Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión Transmitiendo desde Estocolmo, Suecia Non me dejes a contratar a la PIN ¿Cómo estás? Adiós